Antes de este show, o de los shows que hicimos con el Rey aquí, nombrados hasta el final, un grupo de fans muy grande se pusieron a la tarea de bombardear nuestras redes sociales pidiendo canciones que no vayan a poder escuchar los fans. Decidimos la tercera nación porque nunca la habíamos colocado en el vídeo. Sólo vamos a colocar en nuestro complot. Esta nación va a dedicar a esos fans que estuvieron muy grande. Gracias, gracias, gracias. Gracias para ustedes. Esta nación, esos manifiestos en contra de la violencia contra la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!